Y si me das una oportunidad, te puedo demostrar que no estoy tan mal Podríamos siempre andar sin parar, podríamos siempre alcanza Y que más da lo que digan los demás, si cuando tú me estás Yo no quiero hablar con nadie más ¿Acaso no sabrás? Quisiera saber lo que piensas tú de mí Quisiera estar hoy junto a ti No sabes lo que pienso cuando no estás Eso no hace pensar que...